Barranquilla, según el informe del Ministerio de Salud, hoy tiene tres días consecutivos sin fallecidos por COVID. Más aún, 27 días entre agosto, septiembre, octubre y noviembre. La positividad en el 7% y los usos hospitalarios estables en la SUS y en el 4% para COVID. Los casos corresponden a bloqueos de la Secretaría de Salud a contactos de familiares, a contactos estrechos. Debemos tener en diciembre responsabilidad individual para que no haya reuniones familiares sin control, para que tengamos responsabilidad cumpliendo las medidas de uso de tapabocas, cubriendo boca, nariz, distanciamiento físico y lavado de manos.